Hola y bienvenidos a Conociendo a los Animales. Antes de comenzar con el video, les invito a que se suscriban para que formen parte de esta hermosa familia. Hoy hablaremos sobre los perros Affenpinscher. Origen, características y recomendaciones. El origen de este hermoso perrito remota en el siglo XVI en Alemania. Su tasa de vida es de aproximadamente 12 años. Pesa entre 3 a 4 kilos y llegan a medir entre 24 a 28 centímetros de altura. Hay que mencionar que son muy parecidos a los Terry por su similitud de sus orejas, cola y ojos. Su cabeza es redonda con la frente pronunciada junto con unas cejas bien pobladas alrededor de los ojos. Todo esto le da aspecto de mono. Su hocico es muy corto y tiene los ojos negros a bache. El color preferido es el negro, aunque también existen los tonos tanto grises como castaños. Es un compañero juguetón muy leal y atento con su dueño. A pesar que su tamañito no le permite ser de protección, pero como guardián es magnífico ya que es un perro muy valiente que siempre está alerta y no duda en ponerse en guardia para proteger su familia. Otra curiosidad es que este hermoso perro tiene una excelente reputación como cazador de ratones y otros animales perjudiciales. Tal es así que antiguamente se le mantenían los negocios y establos para cazar pequeños roedores. Hoy en día son criados como animales de compañía. Son activos, aventureros, divertidos, testarudos y juguetones, lo que hace que este perrito sea una adorable mascota de compañía. Su pelaje es alisado, lo que le da una apariencia siliesca y cómica, de ahí el nombre de la paz. Son algo territoriales cuando se trata de sus juguetes y alimentos, por eso es recomendable para niños pequeños. Le encanta cazar ratones, vivir en familia, jugar y aprender nuevos trucos, que lo mantengan en activo y hacer ejercicio hasta cansarse. Recomendaciones. El Lappenpinscher es propenso a la displasia de cadera. Es necesario un peinado frecuente para arrancar el pelo muerto. En el periodo de muda de su pelo se recomienda reforzar su dieta con vitaminas, ya que la cantidad de pelo que pierde es muy grande. Habrá que vigilar el parto de las hembras gestantes, ya que es frecuente que se deba recurrir a la cesárea. Debemos tener cierto cuidado con los ojos, ya que deben ser lavados regularmente con suero fisiológico, ya que los mismos pelos de la cara le pueden producir graves irritaciones y desarrollar problemas como patologías en los ojos, problemas respiratorios y problemas de articulaciones. ¿Conoces algún otro dato acerca de este hermoso perruno? Déjamelo saber en el cuadro de los comentarios. Antes de terminar con el video, no olvides comentar, regalarme un like y compartirlo. Si te gustó el video, entonces suscríbete al canal ahora mismo, haciendo clic en el botón rojo de suscribirse. Los espero en un próximo video, aquí en Conoción a los de los animales.